Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Agradezco a nuestra compañera senadora Elvia la atención que tiene de darme el uso de la palabra para dirigirme muy en especial a la secretaria Rosario Robles, quien en facultad precisamente del proceso que tiene para hacer esta comparecencia estuvo y ratificó sus acciones. Y me gustaría mucho que no solamente me escuchara a mí, que escuchara a los 52 o 54 millones de pobres que están allá afuera y que muchos de ellos nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Cuando yo la escuchaba con atención hablaba de que ella servía a los mexicanos, que logró mejorar el que la mujer que se quitaba el pan de la boca ya no lo se quitaba porque ya había mejoras económicas. Quiero pensar que ya estaban mejor o bien nutridos los niños, que la vivienda había apoyado y otro tipo de vivienda, que lo de Prospera había ayudado a mucha gente, que ya había un seguro de vida para adultos mayores. Y todo eso me hacía recordar cuando yo caminé al Estado de México y yo vi un México o un Estado de México muy diferente. Y entonces yo me ponía a pensar en ese momento, no sé de qué tipo de México y de país está hablando. Me gustaría no invitarle a una taza de café, me gustaría invitarla a caminar, a caminar y ver a esos jóvenes, esos niños, esas mujeres, esos campesinos que dicen y piden y exigen justicia, a esa gente que todavía es a deuda social. Y por eso yo creo que les quedamos a deber mucho, y no solamente ella, y que no lo tome personal. Ella representa un gobierno que está plagado de corrupción, que está plagado de indiferencia, que está plagado de no escuchar ni ver realmente a nuestros ciudadanos. Y por eso yo creo que en el Senado, más allá de las cifras que ya ahorita dieron nuestros compañeros del Movimiento Ciudadano, nuestra compañera Xochitl y todos los compañeros, las cifras son importantes porque nos dan una idea, pero la realidad es otra. La pobreza no se va a entender si no se vive, si no se siente, si no se percibe. Y lamentablemente tenemos que cambiar nuestra forma de hacer política. Y por eso yo creo que tenemos tres acciones como senadores. Tenemos la gran oportunidad. La primera es que efectivamente nos quitemos de discursos que ya está cansada la gente. La gente quiere acciones, la gente quiere realidad, la gente quiere que llegue un plato de comida a su casa y a su boca. La segunda es efectivamente que se aplique la justicia, una justicia social. ¿A través de qué? A través de la rendición de cuentas. Y efectivamente, yo me sumo a lo que decían las compañeras, no descansaremos y no tenemos que descansar como senadores hasta no tener aquí al culpable que ha hecho que el dinero que tiene que llegar a los pobres y la gente marginada no ha llegado. Y me sumo a eso, a que se haga ese trabajo. Y la siguiente, que no solamente dejan una ciudadanía pobre en la cuestión económica, sino también nos dejan una ciudadanía pobre en la credibilidad de los funcionarios. Tenemos que recuperar la credibilidad de nuestros ciudadanos. Los ciudadanos ya no creen en los políticos, la ciudadanía ya no cree precisamente en estas instancias porque les hemos fallado. Por eso, cuando dicen que tendríamos que tener la cara y levantar la cara porque hemos hecho trabajo, yo diría que no, al contrario, tendríamos que pedir una disculpa a esos ciudadanos que precisamente no hemos sabido ser lo suficientemente claros y honestos para trabajar por ellos. Y yo insisto, ¿de dónde están todas esas acciones que se dice que se ha hablado y que efectivamente podríamos decir que esas universidades, que esos más de siete mil millones de desaparecidos, que esas empresas están coludidas? Claro que tienen que dar la rendición de cuentas, pero yo creo que es una gran oportunidad para nosotros como senadores el empezar a dar una política diferente. Y que efectivamente, y yo insisto, señora Rosario Robles, no lo tome personal, no es personal, es una institución y yo creo que debemos de ir cambiando, insisto, nuestras instituciones políticas, porque eso es lo que quieren nuestros ciudadanos. Por ello, yo sí pido una disculpa y aprovecho este espacio para todos aquellos. Tengo unas fotos y no pude bajarlas, pero me daría mucho gusto que fueran a lugares en donde hay pobreza, en donde no tienen que comer y que yo digo, ¿dónde están esos programas que dicen que están? Gente en Morelos, en el Estado de México, que tiene que caminar un cerro para comerse un taco de orijoles, gente que se tiene que arrastrar en el piso de tierra porque no tiene para una cama, gente que tiene que llevar una anciana –y los invito a que vayan ahí al camino de Jilotepec, que tienen que llevar una anciana a un vil árbol sentada en la tierra porque no tiene para comer. Esa es nuestra realidad y no la podemos dejar. Muchas gracias. 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 Gracias.